La boca, el justo produce sabiduría, sus palabras guían con verdad, en sus labios hay luz y armonía, llenas de amor y de bondad. Sabiduría en nuestras palabras, como el justo siempre hablar, evitar la lengua perversa, que nos puede arruinar. Más la lengua perversa será cortada, sus mentiras no durarán, la maldad en sus palabras a su propia ruina llevará. Sabiduría en nuestras palabras, como el justo siempre hablar, evitar la lengua perversa, que nos puede arruinar. Hablemos siempre con rectitud, con la verdad en nuestro andar, que nuestras palabras sean luz y sabiduría puedan brillar. Sabiduría en nuestras palabras, como el justo siempre hablar, evitar la lengua perversa, que nos puede arruinar. La justicia en nuestros labios, traerá paz y claridad, el justo en sus palabras, encuentra eterna verdad. Sabiduría en nuestras palabras, como el justo siempre hablar, evitar la lengua perversa, que nos puede arruinar. Que nuestras voces reflejen luz, que nuestras palabras traigan paz, en la sabiduría de Jesús, encontramos nuestra paz. ¡Gracias!